Cuando un tío es malo y no destaca, suelo atribuirsele el calificativo de Es otro rollo, me cago en tu otro rollo, bohemio Es una farsa que os habéis montado pa' estar en la lista, escucha El cambio que esperan no viene de la esfera Separada por mares que conocen como planeta Tierra en este mundo Todo es que invado segundos por delante del ser más profundo Que conozcáis, tembláis como combatir en el Pride es un caos rotundo Los bloques de vivienda me espían Soy un hipocondriaco de mierda, comento una enfermedad y es mía Tu cabeza amigo es un atentado, la filosofía más sana que puedo recordar Tony Montana en una montaña nevada, no se te puede comparar jamás Yo estaba ahí cuando el monopolio decía no multipliquen Cuando todos miraban a Jordan y se olvidaban de Scott y Pippen Toco por dinero, por amor al arte, si hace falta de balde No tengo prejuicios compadre, le paso mi promo al alcalde y tú Te estabas duchando grabando la demo, suena así de mal You fake MCs, no longer limos, when I hit you fall Podría hacer temas enteros en inglés Prefiero apuntar el puntero láser del mortero a tu puta pinta de marqués En español y que te enteres, no ves, pareces de la once Si no televisas la revolución, lo más seguro es que me la pierda entonces No sueñes, vive, los sueños no se cumplen Haz lo que quieras con tu vida desde el primer día, verás como te cunde Pídele permiso al dote si vas a rapear rápido, será certero No mato a nadie fuera del papel, pero dentro soy un carcelero Tengo a Ben Affleck secuestrado en el bafle, por cierto no es hetero Mi hermano el carbo me enseña a caminar hip hop por abstractos senderos Dame tu ticket de flow, que te lo parta y revise el asiento Preparados para despegar lento, salid del convento Poned the song, poned pasión Aprender esta explicación, mi parque de atracción Está abierto en todo momento Dame tu ticket de flow, que te lo parta y revise el asiento Preparados para despegar lento, salir del convento Ponerte son, ponerte pasión, aprender esta explicación Un parque de atracción, está abierto en todo momento Aleluya, un rapper que no juega el Tekken y odia tu videoconsola La vida es demasiado miserable, va a frivolizarla con tu Motorola ¿Eres un He-Man? ¿Esqueletor? Yo soy el G.I.O. Rompeolas Una vez al mes Dios baja al mundo para jugar al traga bolas Hay humo en mi iris, pero pinto un día soleado En el interior de mis párpados doblados, exótico como la isla de Barbados Planeo un golpe de estado, atacarías cualquier diligencia, no robes Los sellos discográficos odian la competencia La conciencia es un estorbo en el comercio En mi parque de atracción todo es gratis, ven, frecuéntalo como los hercios Es un trueque, yo te doy, tú me das algo manual como la Black & Decker Solo que aquel que perfora esta mano de los nervios como Samuel Beckett A veces los prontos me descolocan, la fiesta me deja hirviendo Si hacer el tonto es la vida loca, raperos la estáis viviendo Puedo pensar dos cosas, una que no vivo en la antena que sintonizas Y otra que vivo en la fosa en la que aterricé con mi nave nodriza Dame tu ticket de flow, que te lo parta y revise el asiento Preparados para despegar lento, salid del convento Pon el tesón, pon el pasión, aprender esta explicación Mi parque de atracción está abierto en todo momento Dame tu ticket de flow, que te lo parta y revise el asiento Preparados para despegar lento, salid del convento Pon el tesón, pon el pasión, aprender esta explicación Mi parque de atracción está abierto en todo momento Me estoy quedando solo, pronto hablaré con mi mano como el señor Garrison Quiero un Ford como Harrison, con Tote no hay comparación No eres una buena actriz, sobreactúas Insinúas acaso que tienes talento, experimento, solo los años capicúa Guarda las gafas de sol que son todas iguales Y os quedan tela de mal, ya te vale Mi nombre es Tote, mi A.K.A. Manuel González Y Manuel González hace burles con las palabras No te burles, te descalabras Mejor que te purgues si te ha follado una cabra Mientras tanto, pongo nervioso a tu Stanton En mi parque de atracción a la montaña rusa la llaman Phantom Vino de Fari, le hice una entrevista y decía Pamplinas, ¿será que los profesores americanos desayunan con efedrinas? A estas alturas ya, nada me sorprende Entro en el corte inglés y el dependiente me quiere vender una Fender Yo no tocaría nada que tocar a Jimmy, señor currante A los dioses hay que respetarlos, sobre todo si son elegantes ¡Suscríbete al canal!